Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hablar, que lo sé yo muy bien, de vuestro tema favorito, que son los psicópatas, ¿verdad? Como ya sabéis todos, y estamos ya sobreinformados, y ya lo sabéis de otros muchos canales, de expertos en psicopatía, como es Iñaki Piñuel, Vicente Garrido, Daniel Pérez, etcétera, etcétera, estos expertos ya nos han dicho, muy recientemente, si queréis mirar el documental del Rey del Cachopo, de Netflix, etcétera, vemos un prototipo, yo estoy hablando siempre del personaje del documental, no del personaje real, vemos un prototipo de psicópata, ¿vale? Que miente convincentemente, que esto ya todos lo sabemos, que es muy sociable, que es amigo de todo el mundo, que cae muy bien, Siempre saluda, siempre saluda, como dice Cámara, esto ya lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Pero hoy vamos a hablar algo que os va a ser muy útil, y va a ser cómo descifrarlo mediante su lenguaje y gesticulación corporal, su lenguaje, cómo se expresa, cómo gesticula, cómo lo vais a descubrir ahí. Ojo, no quiero decir que con estos gestos en concreto, alguien sea psicópata, hay gente que hace esto y no lo es, pero cuando ya se juntan 3, 4 factores, ya podemos ver un poquito mejor. Así podemos descubrir a un psicópata en una conversación, aunque no esté conversando con nosotros, o esté en una reunión, o esté haciendo algo, ¿vale? Sobre todo lo voy a enfocar a una conversación, ¿vale? Aunque no esté hablando con vosotros, sino con otra persona y lo estéis observando. Podéis ver entrevistas de presos, como Ted Bundy, etcétera, etcétera, donde vais a ver muchas de estas cosas que os voy a nombrar, ¿vale? Yo sé que este tema os encanta, el tema de los psicópatas, y yo estoy bastante ya, como tengo este síndrome, pues veo muy bien los patrones y las microexpresiones, que aquí no os las puedo explicar, porque las microexpresiones son microexpresiones y los captamos a algunas personas, estas son cosas muy obvias, ¿vale? Bien, cuando un elemento de estos está en una conversación, va a hacer gestos siempre de manipulación, va a intentar manipular en la conversación con gestos, para esto gesticula mucho, especialmente cuando está inmerso en una mentira, ¿vale? Como yo ahora, ¿eh? ¿Vale? Pues hacen esto, yo lo hago para darle más subrayación a las palabras, ¿sí? Ellos hacen esto todo el rato, sí, porque yo no he sido, porque ese día salí de casa, tal, 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 y gesticulan bestialmente, ¿no? Como los italianos, eso no quiere decir que todos los italianos, los pobres, sean psicópatas. Bueno, pues esto es un primer síntoma que alguien gesticule mucho, ¿vale? Eso, como os digo, es para tapar mentiras. Luego también vais a ver que se sientan muy extendidos, muy así, ¿vale? Van a estar así, tumbados, muy extendidos, muy así, con un lenguaje muy ancho, van a coger mucho sitio de donde están, porque soy yo, 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 esos también los narcisistas lo hacen, ¿vale? Se expanden, van a tomar, y también en las conversaciones van a inclinarse muy frecuentemente hacia adelante, ¿vale? Esto es muy, muy indicativo, muy... Cogen y en las sillas se sientan muy hacia adelante, ¿eh? Muy, muy importante esto. Cuando cuentan sus fechorías, esto se ha visto en un experimento que se hizo con presos que estaban explicando sus fechorías, hablan sobre todo en pasado, ¿vale? Van a usar siempre el término en pasado para distanciarse de eso, porque no va con ellos. En realidad ellos creen que ese crimen o lo que hayan cometido está bien hecho, con lo cual se distancian y cuentan, usan mucho el término en pasado, ¿vale? Lo de inclinar hacia adelante, importante, y aparte de inclinarse hacia adelante, algo que hacen mucho estos sujetos, los psicópatas y los narcisistas también lo hacen, es que en conversaciones con vosotros siempre os van a tocar, os van a poner la mano, el brazo en el hombre, ¡eh, colega! Todos son sus amigos, van a hacer estas afirmaciones, todo el mundo es mi amigo, ellos son amigos de todo el mundo, caen muy bien, y van a siempre tocaros, poner el brazo en el hombro, invaden vuestro espacio personal, cuidado con las personas que notáis que os hacen sentir incómodos porque se meten muy cerca a vuestro, se meten muy encima, aquí, a esta distancia, yo es una cosa que detesto muchísimo, que invadan mi espacio personal, es algo que inmediatamente hace que me caigan mal, pero estos sujetos, la gata rascando, tendrás que abrir, cámara tiene que abrir, que tenemos la gata muy inquieta hoy, una de ellas, bueno, lo dicho, hacen esto, ¿no? invaden vuestro espacio personal, esto es muy, muy típico en ellos, ¿vale? Luego, también usan muchas muletillas, en medio de las frases, aquí viene doña Croqueta, usan muchas muletillas, bueno, la dejamos estar en la grabación, una gata muy peculiar también, los gatos son un poco psicópatas también, usan mucho el eh, eh, hacen estos espacios, ¿no? para ganar sonidos de relleno, para ganar tiempo en sus hilaciones, en sus discursos, para hilar mejor, y poder inventar sobre la marcha, usan el eh, eh, cuidado con esto también, ya os digo que un solo gesto, yo también lo suelo hacer a veces, esto, pero, y mucha gente lo hacemos cuando estamos hablando, pero cuando es, son muchas de estas cosas seguidas, que coinciden muchas, ya podéis dar por hecho que puede ser un sujeto psicópata, ¿vale? Mucho, bueno, pues eso, que tienen una, estos rellenos, que hacen una mayor afluencia lingüística, es lo que suelen tener, ¿vale? Conjunciones de causa, también suelen usar, ¿no? En plan, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Puesto qué? ¿De modo qué? Estas cosas las usan mucho, ¿vale? Esto es muy, muy típico en ellos, eh, es, indican un sentido de causa y efecto, y esto es muy, muy, muy usado por ellos. Quiero que os quedéis al final del vídeo, y voy a hacer el viejo truco de los youtubers, que siempre os anuncian al final del vídeo una cosa definitiva, y lo voy a dejar para el final del todo, que es un gesto que hacen, que es inequívoco total, cuando alguien hace eso, sí que podéis, con un solo gesto, saber que es un psicópata, y os lo voy a decir al final, voy a ser así, de cabrona. Bueno, eh, cuando psicópatas sujetos, en este experimento que os estoy contando, que no recuerdo ahora el nombre, es un experimento que se hizo con psicópatas presos, se les pregunta sobre su crimen cometido, es muy curioso, porque suelen acordarse, de, cosas concretas, del día, vale, en, en diferencia de una persona que se le pregunta por algo, o unos hechos, que es inocente, no suele recordar esto, y suele tener que ver con las necesidades personales, a tal hora, ese día, desayuné croissant, con café con leche, ese día, gané dinero, o sea, dinero, necesidades físicas, o sea, como, todo está centrado siempre en ellos, sí, y recuerdan esos detalles, como recuerdan, sí, lo acuchillé después, pues lo juntan, sí, pero bueno, también, vosotros no vais a estar ante asesinos de estos, para desentrañar uno, integrado, pues también vais a ver que hablan mucho de, de, de sí mismos, siempre en la conversación, ellos son el tema, siempre van a sacar cosas de ellos, tal día comí, y van a mezclar, pues, cosas muy banales, como comer, o, yo qué sé, defecar, o hacer el acto sexual, o cosas así, con algo más trascendental, porque para ellos es todo lo mismo, y no tiene más, ¿vale? Entonces lo mezclan mucho en la conversación, y no le cambia la expresión en ese sentido, usan mucho el yo, ¿eh? y me, tal, esto muchísimo, muchísimo, ¿vale? Los pronombres, mi, me, yo, etcétera, esto es absolutamente indicativo también, de que estamos ante un bicho de estos. Luego, narran historias muy bien, son buenos locutores, saben hablar muy bien en público, narran historietas, pero siempre vais a ver incoherencias, sobre todo incoherencias, si estáis atentos, entre lo que cuentan, y lo que realmente hay, porque va a haber incoherencia en su lenguaje corporal, el lenguaje corporal va a no coincidir, por ejemplo, un sujeto que está así, ¿vale? y está diciendo, sí, porque, bueno, se murió y fuimos al entierro, ¿vale? Vuestra indiferencia, ¿verdad que sí? Pues ahí lo veis, bueno, pues cuando narran sus historias fantásticas, porque eso se les da muy bien, tenéis que estar fijándoos en esa incoherencia, ¿vale? Ahora vamos ya a los gestos, que casi casi son exclusivamente de psicópatas, y es que algo que hacen es la mirada, está inusualmente fija sobre vosotros, fijan la mirada, casi no sonríen, y si sonríen, lo hacen muy fingidamente, pero la mirada siempre está fija sobre el otro, muy fija, muy quieta, en este plan, ¿vale? En este plan, fija, 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 se mueven, se inclinan hacia delante, pero la mirada la dejan fija, sería una cosa así como lo que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Esto también indica, lo de los espacios ya lo hemos dicho, y ahora vamos al final del vídeo, que no lo voy a alargar mucho más, porque son cosas muy, muy claves, ¿eh? Esto es un vídeo que quiero que os quede ahí, y es el gesto inequívoco, que esto está estudiado, que esto está, podéis buscarlo, está realmente investigado, y es la cabeza, la mantienen fija, la cabeza, se pueden inclinar hacia delante, pero harán siempre, la cabeza siempre está fija, no la aladean en la conversación, siempre está en el mismo sitio, eso es algo súper típico de un psicópata, que no mueven la cabeza, ¿vale? Fijaros, si una persona, en una conversación, pues tú te vas moviendo, ¿no? Yo a veces me hago en el pelo, o haces así, pero ellos mantienen la cabeza fija, ¿vale? De modo que, aunque se la den, aunque se vayan para adelante, la cabeza queda fija, siempre queda fija la cabeza, esto es una cosa, absolutamente inequívoca, lo demás puede ser de una persona normal, pero lo de la cabeza fija, y la mirada fija, eso es muy típico de un psicópata, ellos te mantienen la mirada, sin ningún escrúpulo, hay gente que a lo mejor hace así, hay mucha gente que me ha dicho, no, es que claro, es un psicópata porque no mira a los ojos, hace así, no perdón, eso suelen ser personas que esconden cosas, pueden ser mentirosos, pero no psicópatas, pueden ser personas inseguras, que no os miran a la, o pueden tener algún síndrome, yo que sé, los asperges, no le gusta mucho mirar a los ojos, miran más al otro, ¿vale? No, el psicópata, el buen psicópata, es un sujeto que cae bien, que es charmant, como dicen los franceses, que es atrayente, que es simpático, y siempre os va a mirar a los ojos, muy fijamente, ¿vale? También hay sujetos, yo miro muy, mucho a los ojos, a la gente, que no son psicópatas, pero cuando es así, una mirada muy fija, muy fija, muy que notas algo, ¿no? Como que impresiona, como que, no sé, que te quedas como hechizado, guau, como me ha mirado, cuidado con esto, estas miradas, tan profundas, que incluso atraen, ¿no? pues suelen ser psicópatas, pero el gesto, que siempre y no falla, es el que os he dicho aquí al final, que es el de la cabeza, ¿vale? La cabeza inusualmente quieta, no la mueven apenas, se moverán ellos, pero la cabeza queda quieta, es una cosa extraña, sí, pero se ha demostrado, se han hecho un montón de pruebas, y es un gesto, que siempre, siempre, siempre está, de hecho podéis ver, un montón de entrevistas, de estos bichos, ¿no? de criminales, y fijaros en las cabezas, siempre están quietas, no van a mover la cabeza, no van a hacer así, ni así, ni, y si están en esta posición inicialmente, la van a mantener, van a tener la cabeza así, todo el rato, no van a moverla, no cambian de posición la cabeza, ¿ok? Fijaros en esto, luego hay muchas más cosas, pero estamos hablando en este vídeo, de gestos inequívocos, lo que es el lenguaje corporal, y la gesticulación, en la conversación, bueno amigos, si sabéis algún gesto más, que yo se me haya escapado, y que habéis observado vosotros, o habéis leído, o habéis investigado, por favor, hacedmelo saber aquí, en los comentarios, ¿vale? y en la caja de descripciones, ya os dejo un poco, de qué va el vídeo, etcétera, etcétera, con algún enlace, si puedo encontrar algo, ¿vale? y dejarme vuestros comentarios, por favor, esto sí que me interesa, si sabéis alguna información, para yo aprender también, de vosotros, ¿de acuerdo? bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no he hecho muchos más últimamente, porque tengo un buen problema de la espalda, y estoy con muchos dolores, y no estoy para muchos vídeos, pero vamos haciendo, muchísimas gracias por verme, y nos vemos en un próximo vídeo, y no olvidaros de sugerirme, si queréis algún tema, que lo investigue, que lo mire, que lo hable, dejármelo en los comentarios, ¿de acuerdo? intento contestarlo todo, muchísimas gracias por verme, y nos vemos muy pronto, un besito, cuidaros, y nos vemos, y nos vemos. Gracias.